Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, chicos. Maga. Hola, buenos días a todos y a todos. Y a todos. Hola, ¿dónde están? Hola, amigos de Central, buenos días. Nos encontramos aquí en el barrio de San Miguelito, donde la alcaldesa con licencia, Claudia Rivera Vivanco, está llegando para emitir su voto y buscando la reelección. Ahorita no puedo, chicos, estamos en veda. Te escondiste mucho en la campaña. Más de vez una entrevista como de una. ¿Quiénes? ¿Quiénes te acompañan? Buenas tardes, mi familia, buenos días, mi familia. Ya listas, listos para emitir nuestro sufragio. Camina, ¿qué espera de esta jornada? Ahorita no puedo dar ninguna otra declaración, chicas. ¿Pero cómo se siente? Muy contenta. ¿Prevés una alta participación en la ciudad por lo de la pandemia o no? Me parece que sí, que me parece que el ánimo de la gente está puesto para continuar con eso. Claudia, ¿cuál es el mensaje para vencer el abstencionismo? Chicos, no voy a dar ya ninguna declaración. Ahí se hicieron varias llamadas en la noche similares a las que salieron del ayuntamiento de Puebla. ¿Sabe si es guerra sucia o es respecto a estos mensajes de clonación de teléfonos que decía el equipo de campaña? Ya se está procediendo legalmente. En este momento la candidata no puede dar alguna declaración, pero comentarles que respecto a ese tema, ya el equipo está procediendo de manera legal para tomar las cosas que corresponden para que nos hagamos en el autor. Gracias. Claudia, ¿tu mensaje para vencer el abstencionismo? Ya ahorita nada más a respetar lo que va marcando la ley y a defender la democracia. Ya nada más, por último, ¿vas a aceptar los resultados de los comicios? Ya no podemos seguir tomando una declaración porque ustedes saben que estamos en veda, entonces esto puede ser contrario a la ley. Muchas gracias. Gracias. Gracias, candidata. Te escucho, Alex. Nada más estoy en vivo. Bueno, amigos, como pueden observar, la candidata no pudo dar grandes declaraciones porque evidentemente por la vez electoral no puede emitir ningún juicio al respecto. Entonces, aquí está junto con su madre, Eloisa Vivanco, quien es presidenta de la Comisión Nacional de Justicia, a quien está abrazando en estos momentos. También tenemos a diversos familiares como la directora del DIF, Maite Rivera Vivanco. Hay que resaltar que la candidata Claudia Rivera es la primera dentro de los abanderados de Puebla Capital que viene a emitir su voto. El abanderado del PRI, PAN, PRD, Lalo Rivera, él emitirá su voto alrededor de las 10 de la mañana. El de los otros abanderados, pues también se espera que dentro de las 9 a las 11 horas realicen también el sufragio. Recordemos que estamos dentro de unas elecciones que son calificadas como inéditas, pues se están jugando grandes cargos como los 217 ayuntamientos, las diputaciones federales, las diputaciones locales. Entonces, la invitación es a la gente que venga a emitir su voto y aplique este derecho ciudadano que tienen para decidir el rumbo de Puebla. A final de cuentas, pueden votar por cualquiera de los candidatos o incluso cancelar su voto. Es su decisión, pero la importancia es que vengan y que firmen en la boleta. La fila hasta este momento, en este punto de San Miguelito, ha sido ágil. Las personas han tardado aproximadamente una media hora por mucho en emitir su voto, así que se espera que la fila avance de manera rápida. Como pueden estar, ahí está la candidata. Después de esto, la banderada va a reunirse con su partido, con otros candidatos a diputados locales, federales, en una sede improvisada que Morena armó. Entonces, desde ahí estarán llevando a cabo la observación del voto y de esta jornada electoral. Hay que resaltar que la alcaldesa está votando en esta zona de San Miguelito porque justamente ella es originaria de esta zona. Aquí reside su familia, entonces su INE está registrada con este domicilio. En distintos puntos de la capital se han observado unas distancias cortas, se han observado que la fila es ligera, aún no hay grandes aglomeraciones. Evidentemente aquí hay intentos de ciertos ciudadanos por mantener la sana distancia. Pero como en este caso la casilla está dentro de un local, pues el intento es justamente mantener este comportamiento. Amigos, la alcaldesa con licencia, Claudia Rivera, es la primera que llega a emitir su sufragio. De los siete abanderados a la capital, a las diez de la mañana se espera que Eduardo Rivera también realice su sufragio. Así como el resto de los candidatos. Estén pendientes de todas nuestras redes sociales para estar al tanto de esta cobertura completa que tenemos, de los incidentes que ocurren en cada una de las casillas, de cómo va el proceso, qué dice cada uno de los partidos, en fin, de todo este día que es ampliamente arduo. Y donde podrán tener toda la actualización. Gracias. 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 Gracias.